Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamor, lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no sé Pero no sé